¡Aplausos! 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 La voz de noce aquella viva historia Entre París y Cadiz Con maleta de calzo bajo el paraguas Un bonde de mi besate Aunque me sienta solo Un mística voraginera Hay veces que no quiero Saber nada de ti Para que no me olvides De pintar para tu mente Un trembo de exigir A los viejos siervos ¡Ven! Los hombres se definen por sus años No por sus recuerdos Que limpien las trompetas en los charcos De morías de invierno Dime dónde coje Yo te diré quién eres ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!